Honorable Diputada Fiol Peguero. Gracias Presidente. Es muy corto, solo para destacar que en la Comisión de Trabajo nosotros hemos trabajado arduamente este proyecto en ya dos ocasiones. Recordarle al Senado desde aquí que también ellos tienen un compromiso con la juventud de nuestro país. Que por favor esta vez trabajen el proyecto y lo puedan sacar porque hay mucha juventud allá afuera que está esperando este proyecto. Destacar que este es un proyecto sostenible en el tiempo. Con este proyecto no hay necesidad de que se tengan que tomar préstamo para hablar de un proyecto de mi primer empleo. Con este proyecto no hay necesidad de tomar préstamo para que nosotros tengamos nuestros jóvenes con un trabajo digno. Con este proyecto no hay necesidad de aumentarle el presupuesto al Ministerio de Trabajo para que nuestros jóvenes puedan tener un trabajo digno. Así que ya este proyecto fue totalmente debatido aquí. ¿Usted pide la declaratoria de urgencia? Y entendemos que este proyecto sea conocido de urgencia porque tenemos un compromiso con la sociedad juvenil de nuestro país.